qué más amigos y amigos de youtube son bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a este canal a su canal que sube todo tiempo en acción de whatsapp te muestro cada configuración la nueva versión que sale en cada semana y alguien me presento mi nombre es romario méxico y soy que sube todas estas aplicaciones como el día de hoy que es una versión de whatsapp la versión 66 así que amigos como siempre en la que se envió de ver en mi página web donde puede hacer a más de 20 mons de cosas pero amigo antes que nada si eres nuevo o estás suscrito que te ganamos el like buen comentario inscripción y pueden compartir este vídeo que me cada día en este canal y activa la campanita para que yo vídeos así cambios vamos con adentro probamos con el vídeo amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta lo último donde está lo que es el día de hoy el link pero amigos antes que nada aquí te aparecen dos líneas si la búsqueda primera o segunda línea yo le digo la segunda línea ya que creo que tienes dos whatsapp instalados eso sí con diferentes números lo viendo el logro espero que cargue y le doy lo de emoción un robot y después respondo lo que aquí me están haciendo de pregunta o algo y verificar y lo voy en continuar y espero que este acortador pase de 15 segundos a 0 luego tiene el vínculo y enseguida será dirigido a media fire así cambio lo haces clic y después la en descargar y amigos sobre lo que te explique sobre el primero o segunda línea es que ustedes pueden tener pintado dos whatsapp con diferentes números para que no hay interferencia y nada de eso así que espero que te guste esa opción le da en abrir y la en entrar y amigos ahora esperemos que haya dicho instalación ya después creyendo en abrir en permitir aceptar continuar y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono y probamos el siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de verificación ya después que el código haya llegado lo ponemos en continuar permitir omitir y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre de teléfono que el siguiente y ya esto es listo de chat grupos estados llamadas aparece la parte de arriba o si quiere activa lo que es el modo avión si quiere activa lo que es el modo oscuro también aparecer los tres puntitos de las configuraciones en más la última opción entramos si ustedes quieren hacer lo que a privacidad y seguridad en privacidad aparece por si quiere congelar la tuve visto por si quiere empezar de reenviar mensajes puedes elegir quién puede llamarte en los estados enseguida viene activa lo que oculta el ver estado y también antes en el estado aparte de eso en los chat también viene activado antes en el mensaje y también puede activar que muestra el tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo grabando y puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso la aplicación usted la puede bloquear por pingo patrón o lo más importante propiedad ya que más seguro usted lo pueden hacer también pueden cambiar la contraseña cambiar el patrón hacer una pregunta de comparación cambia el fondo de pantalla lo que va a ser el patrón invisible y se activa el patrón también los temas aquí ustedes pueden elegir los tipos de tema gracias a la aplicación también en over color ustedes pueden elegir algunas opciones sobre el primario list de background y todo eso en home puedes cambiar sobre los tipos de estado como quiera que se va el tipo de historia si quieres el tipo de instagram grupo estado y todo eso también list de road pueden cambiar algunas opciones y home estilo puede cambiar como tipo de estilo custom y diálogo puedes cambiar botón al suelo flotante stories draw y puede explorar otros ajustes solo que algunas cosas aparecen en inglés y en conversación barra acción ustedes pueden cambiar el tipo como quiera que se vea sobre what ios bulbuas at como quiera que sean los bulbuas at estilo de entrada de conversación chat de foto como quieras que te hagas tu foto en perfil o en los grupos más opciones por si quieres cambiar los tipos de modos, cabezal, los links y todo eso y puede activar otras opciones que se traen en esta última opción En One Weekend aparecen unos ajustes de los fondos, nombre de contacto, estado de información de contacto y todo eso Y en Estilo Shade aquí puede activar la opción que si quiere que sea guasa normal iOS, One, Facebook, Android o Sistema Emovil También puede cambiar el tipo de letra, el tipo de fuente de como quiere que se vea la aplicación antes de entrar en ella También puede cambiar el tipo de icono de como quiere que se vea la aplicación Y aparte de eso puede cambiar el icono de modificación También en Max Plus te aparecen otros ajustes sobre la copia de seguridad y restauración Aquí te aparece por si quieres hacer la copia de seguridad o si la quieres restaurar Y también en Plus aparecen otras opciones sobre el idioma de aplicación, la sativa de la modificación y el apagón Lo más importante es que si quieres mandar fotos a mejor calidad para que se mande de 3 a 6 MB Y ocultar archivos, también ustedes pueden ocultar fotos, videos, gits y mensajes de su telera la pueden ocultar Y pueden mirar sobre la aplicación que es la versión 166 de YoWhatsApp Y lo más importante es la aplicación que si ustedes utilizan de izquierda a derecha Ustedes aparecen otros ajustes sobre tool, chat, archivo, load, configuración y todo eso Así que amigos ya eso es todo Espero que el video te haya gustado Si tienes alguna duda va a dejar un comentario Espero que un me gusta y suscripción Y si quieres saber sobre más aplicaciones de Whatsapp Déjamelo comentar que el nuevo video Ya que cada día en este canal se suben todo tipo de aplicaciones de Whatsapp Así que amigos ya sabes Y yo soy mi amigo que fue el primero que me escribo Así que amigos saludos Nos vemos en el próximo video Y te dejo si te gusta ¡Gracias!